Greta Thunberg, persona del año para la revista Time, carga contra los países desarrollados y señala a los ciudadanos como verdaderos líderes de la lucha contra el cambio climático. La joven activista medioambiental sueca ha destacado además en la Cumbre del Clima en Madrid, COP25, la falta de sentimiento de emergencia y de compromiso ante esta situación que observa entre los diferentes líderes políticos en el mundo. La Cumbre del Clima debería servir para tratar de encontrar soluciones holísticas. Sin embargo, la COP parece haberse convertido en una especie de oportunidad para que los países negocien los vacíos existentes y para que eviten aumentar sus correspondientes pretensiones. Los diferentes países han dado con formas inteligentes de tomar medidas reales, como la doble contabilidad de las reducciones de emisiones y el traslado de sus emisiones al extranjero. Así se retractan de sus promesas de aumentar su compromiso y de tener que pagar para restablecer las pérdidas y los daños causados. Esta situación tiene que terminar. La activista considera que los países ricos tienen que hacer su parte en la lucha contra la emergencia climática y llegar a las denominadas emisiones cero.